Para ustedes, queridos caballeros y damas del aire, un año ha transcurrido desde que tuve la bendición de ser electa señorita Renela 2014, cargo que lo he llevado con mucho orgullo y gran amor a donde he podido ir. Esta noche quiero contarles un poco de esta maravillosa experiencia. Como representante de defensa aérea, en una noche llena de hermosas mujeres, Dios iluminó mi ser y pude destacar. Gracias a todos ustedes por haber hecho de esta semana del cadete una increíble aventura para todas nosotras. Sin duda, he tenido siempre presente que este reinado debe ser a la altura del lugar al cual represento. Gracias a la alta cúpula militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a sus dignas esposas, al coronel Paulo Espinoza y a todos los oficiales, clases y cadetes que forman parte de esta escuela. Gracias por haber confiado en mí y haber puesto este cargo tan importante en mis manos. La Escuela Superior Politécnica del Ejército, la Tacunga, me invitó como jurado a su elección de reina. Así también tuve el gusto de estar junto a las alumnas de Ensueños, prestigiosa Escuela de Reinas de la ciudad de Ambato, donde me han formado con mucho esmero en este camino. Fue invitada como miembro del jurado a la elección de reina de la Ciudad Blanca, Ibarra. Así también, en mi hermoso baños, pude colaborar en una pequeña colecta para ayudar a una persona que había caído en desgracia. Gracias a la amabilidad de la escuela, pude compartir aquí en Salinas, con grandes amigos, la 64ª promoción en su ascenso a subteniente. Alegría que me embargó, sobre todo por haberlos visto crecer desde sus inicios aquí. En febrero, participé en uno de los mejores desfiles de nuestro país, el desfile de la fiesta de las flores y la fruta, en Ambato, llevando el nombre de la ESMA muy en alto, como lo merece. Gracias. 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 Hace pocos días, la Fuerza Aérea Ecuatoriana realizó su programa Alas para la Alegría desde La Tacunga. En este lugar, pude compartir con varios pequeños del centro del país en su primer vuelo. El tiempo transcurre pronto. Gracias a esta corona, pude llegar a muchos más lugares y conocer maravillosos seres humanos. Estoy segura que una reina que sirve para servir a la gente, es una reina que ha aprovechado su tiempo. Gracias a ustedes por dejarme ser parte de su familia. Pese a la distancia, siempre sentí ser parte de este lugar. Gracias por permitirme vivir esta hermosa experiencia. Siempre estaré orgullosa de haber sido la reina de los aviadores, la reina de la Escuela Superior Militar de Aviación, Cosme Renela Barbato. Gracias. 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 Gracias.